El fiscal Francisco Barbosa respondió a la polémica que se ha suscitado por la imputación de cargos a los siete militares que participaron en la violación a la menor indígena de 13 años. Aseguró que el delito que presentaron ante el juez fue el correcto. Luego de las críticas que recibió la Fiscalía porque según varios abogados el delito de acceso carnal abusivo no era el correcto porque insinuaba aceptación de la víctima para ser abusada, el fiscal respondió. Aseguró que lo importante en el caso es que los agresores están tras las rejas y es muy difícil dejar a todos los sectores contentos. Este país es el país de palo porque bogas y palo porque no bogas. Este es el país del cójanlo, cójanlo, cójanlo y después suéltelo, 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 como dice el Contralor General. Y este es un país en donde las críticas arrecian ante las acciones, ante las reacciones institucionales y las críticas arrecian cuando no hay acciones institucionales. Añadió que a diferencia de lo que algunos expertos han asegurado, el caso es un éxito para la justicia. El caso pasará a manos de un juez de conocimiento. ¡Gracias! Araucía Sol représ uciones cu Tambö Lo 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 clo Gracias.